ACPT, dentro de su programa de visitas a distintas instalaciones municipales, se ha acercado en esta ocasión a la sede principal de Protección Civil, ubicada en el Mercado Nacional de Ganados. Durante el encuentro, Iván Martínez, concejal y portavoz de ACPT, y Javier Polanco, secretario, pudieron entrevistarse con el portavoz de la agrupación de voluntarios en un encuentro muy fructífero en el que se le trasladaron las necesidades del cuerpo, haciendo revisión a la evolución que han tenido en los últimos años. Esta agrupación es fundamental para la ciudad y muchos municipios, no ya de la comarca del Besallá, sino de toda Cantabria, ya que apoya distintos cuerpos de seguridad y emergencias fundamentalmente en Torrelavega, pero también en otros municipios, dando cobertura en variadas situaciones como fiestas populares, pruebas deportivas, conciertos y otros eventos, además de estar preparado para colaborar en la prevención y la actuación inmediata ante situaciones de peligro como incendios, inundaciones, accidentes u otro tipo de catástrofe. Es por ello y dado el carácter voluntario de sus miembros que desde ACPT manifiestan que no solo se debe apoyar, sino potenciar a la agrupación, dotándola de los medios adecuados en tiempo y forma, cuestión que no ha ocurrido. Con independencia del color político, desde ACPT observan que históricamente se ha respondido tarde a las razonables demandas de esta agrupación. En el encuentro mantenido junto al portavoz se dio un repaso a las necesidades de medios, equipamiento e infraestructura. Entre las reivindicaciones más necesarias, destaca la urgencia de incorporar un nuevo vehículo a todo terreno con capacidad suficiente para facilitar el desplazamiento de los voluntarios y el equipamiento necesario para las intervenciones, pues uno de los vehículos destinados a este fin se encuentra averiado tras 22 años de uso. Sin embargo, la actuación, que debe ser prioritaria y por ello inaplazable, es el acondicionamiento de un local anexo a la sede del ferial por ubicar allí dependencias básicas como servicios, vestuarios, cocina, sala de reuniones y oficina con ordenadores con conexión a Internet. Y es que a punto de comenzar 2015, la Agrupación de Protección Civil de Torrelavega no cuenta con Internet. Por ello, ACPT quiere mostrar su apoyo a estas reivindicaciones y comprometerse a trasladarlas a la comisión correspondiente, es decir, a la de Régimen Interior y Recursos Humanos, reivindicando que se revise con seriedad y urgencia la situación de protección civil de Torrelavega.